Nuevas obras que mejoran el servicio en la Terminal de Transportes de Pasto están en marcha. Los trabajos se iniciarán el próximo 25 de marzo y comprenden, entre otras, la mejora y ampliación de las salas de espera y taquillas de la terminal. Las obras de impacto alto, que es la remodelación de taquillas, la creación de las salas de espera VIP y las plataformas de abordaje. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar ya un trabajo importante de remodelación del terminal vamos a tener un terminal durante ocho meses en una intervención bastante álgida vamos a tener el terminal operando en su totalidad mientras desarrollamos la obra estamos realizando unos planes de contingencia para poder mitigar el impacto para que el impacto sea el menor que se pueda presentar hacia los usuarios que utilizan el servicio de transporte por carretera y esperamos que en el mes de octubre se pueda entregar a la ciudadanía esta importante obra de remodelación del terminal. Pese a la cercanía de Semana Santa y el fluido tráfico de vehículos y pasajeros se prepara un plan de contingencia que evitará trastornos al máximo justamente se pone en marcha la estrategia que la extorsión no suba a su bus que se hace junto con la Policía Nacional. La operación va a ser, digamos, normal. Los planes de contingencia que hemos desarrollado pretenden que el usuario sienta, digamos, las menores dificultades posibles en el desarrollo de esta obra y pueda utilizar su transporte normalmente para eso hemos reforzado tanto la seguridad con Policía Nacional como la seguridad a través de las empresas de vigilancia del terminal de transportes y esperamos que el impacto sea el menor y la operación se dé en total normalidad. Mediante la entrega de cartillas, volantes y otras piezas publicitarias las entidades cooperantes tienen como objetivo brindar la seguridad de cerca de 90.000 pasajeros que diariamente hacen trámite por la terminal y también garantizar la seguridad de 950 vehículos tipo buses y taxis que se encargan de transportar a las personas que tienen como destino los municipios de Nariño y ciudades de otros departamentos de Colombia.